hola leo bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de enero de 2023 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión en este mes de enero pero antes de comenzar gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica suscripción porque me ayuda me llena de energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda esta es una lectura general atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no esta lectura es para leo solar ascendente venus lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo leo esperando alumbrar un poquito tu camino y vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje y fíjate ya lo ha querido hacer así que vamos a comenzar y me encanta porque en la base de la lectura está quedando una carta súper bonita súper importante de las mejores de este oráculo pero déjame echar un vistazo a estas energías bien seguramente para muchos de vosotros este 2022 no ha sido nada fácil déjamelo en los comentarios pero para muchos de vosotros seguramente habéis vivido un tiempo desafiante entre otras cosas porque había un karma que tenía que ser liberado el karma no es más que un aprendizaje situaciones que han llegado a tu vida para una para un aprendizaje superior para elevar tu nivel de conciencia para que te transformes en definitiva situaciones que te han hecho elevarte pero que han sido desafiantes y muy complicadas para ti ahora esta es una carta que te está diciendo el karma se está liberando lo peor ha pasado pero es verdad que aquí hay una sensación de que hay algo que no está terminado esta carta me dice que necesitáis necesitáis volver a conectar necesitáis poder aclarar una situación entre tú y esa persona tener una conversación e incluso declarar los sentimientos es que alguno de los dos no lo ha hecho resolver algo que está pendiente porque hay una sensación de que pese a lo que haya pasado entre los dos incluso ya con estas cartas me hago una idea de que ha podido haber distanciamiento rupturas momentos súper complicados todavía sigue habiendo algo ahí sigue habiendo algo ahí que no está terminado y que los dos lo estáis sintiendo entonces hay una etapa que está finalizando claramente hay un mensaje que tiene que llegar a ti un mensaje importante que tiene que ver con el amor número 6 número del amor quiero que veas este el mensaje en una botella ese mensaje lanzado al mar ese mensaje que parece haberse perdido pero que tiene que llegar a ti tiene que llegar a ti porque hay un mensaje importante aquí y que en definitiva siento que ambos os merecéis una una conversación para aclarar algunas cosas se necesita en esta conexión la carta de la justicia no es solo una carta que me habla de situaciones kármicas no es una carta especialmente positiva cuando aparece porque lo que nos está diciendo es que se va a solucionar todo que ya llega un punto en el que se solucionan conflictos problemas todo va a comenzar a equilibrarse ya es una carta que podría estar anunciando una reconciliación pero vamos a ver ahora que nos diste el tarot y esta carta que yo te decía es muy especial aparece un arco iris verdad símbolo de sanación y símbolo de transición porque al final estamos dejando un huracán arrasador atrás y estamos permitiendo ahora que entre la luz estamos en el punto de transición momento arco iris y después del arco iris que es lo que viene el sol es decir momento maravilloso para ti pero ya esta carta te está diciendo ahora vas a ver la cara amable de la vida porque no te he mostrado esta cara seguramente a lo largo de este 2022 por tanto ya es una señal de que cosas muy buenas se vienen a tu vida leo me encanta me encanta que aparezca esta energía en concreto voy a dejar las cartas por aquí y esta también es muy especial y vamos a chequear las energías actuales del vínculo y también veremos unas pinceladas del pasado reciente vamos allá ah 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 ocho de copas bueno la carta del ocho de copas es una carta de desgaste emocional ha habido muchísimo desgaste aquí había una situación que ya seguramente se sentía como que no se podía más no sea por más que quisiéramos y que sí y que hubiese tal conexión era como que no se podía más y siempre pasaba algo que bloqueaba las situaciones dos espadas bloqueo puede que muchos de vosotros estéis en un contacto cero total o incluso bloqueados en redes sociales siendo un bloqueo grande el ocho copas podría tener que ver con sí con una ruptura pero fíjate que desde este distanciamiento o ruptura o desgaste que se ha generado aquí ambos habéis profundizado mucho en las emociones en los sentimientos habéis querido como escarbar como buscar un poco más allá no es como un momento que nos ha permitido conectar con nuestra alma esa persona también le ha sucedido no alguien que seguramente estas situaciones le han ayudado a conectar más con con su alma profundizar más en las emociones más en los sentimientos esos dos espadas también me puede me puede hablar de de que tal vez uno de los dos tenía que tomar una decisión y que como no se tomó esa decisión eso fue lo que generó la ruptura lo que generó el bloqueo pero quiero que la de artes a tu situación desde luego veo al veo que todavía no se ha enfrentado una situación que se tiene que enfrentar vale veo bloqueo no se ha enfrentado algo no no hemos tenido tal vez el valor puede ser por parte de los dos por por tu parte leo por parte de esa persona ninguno de los dos se enfrenta una situación pero ya las cartas oráculo nos lo estaban diciendo hay algo que está ahí como pendiente que hay que aclarar no carta de la luna la carta de la luna me habla de emociones profundas es decir si hay si hay sentimientos aquí si hay si hay emociones y se han generado una profundidad en el vínculo y además pensáis mucho el uno en el otro porque al final la carta de la luna siempre nos lleva a un momento de pues de fantasía no de de permitirnos pues esa ilusión que sigue estando ahí entre los dos tener esos sueños románticos el uno con el otro estar como muy conectados de hecho puede ser que en muchos momentos pienses muchísimo en esta persona a tal punto de no poder dormir de no quitar a esta persona en la cabeza seguramente bueno ya te digo que esa persona le está pasando igual exactamente igual que a ti porque esas son las energías mutuas energías de la conexión me habla incluso de una conexión psíquica entre los dos con la carta de la luna vale al final la carta de la luna me habla de muchas cosas que están por definir hay algo aquí que no se define ahí hay algo que se tiene que aclarar aquí porque hay muchas cosas que están ocultas puede ser que haya muchos sentimientos que estén ocultos todavía también en algunos casos y sólo atrapa este mensaje si va contigo pudiera ser que estuvieras a la espera de que o esa persona tomara una decisión o incluso tú también es decir una relación oculta que hubiese algún tipo de relación oculta pero como te digo atrapa este mensaje sólo si va contigo en la base fíjate carta del éxito el 6 de bastos bueno el 6 de bastos me dice que realmente hay un potencial en esta pareja vale hay un potencial de que todo avance de una manera exitosa porque aquí ya se está sintiendo como las ganas de que hay algún tipo de encuentro o algún tipo de situación que os acerque a los dos ya se sienten el vínculo esa energía de querer avanzar pero también es verdad que puede ser que esa persona en algún momento pudo dejarte como como en frío o sentir que no si o sentir incluso puedes pudiste quedarte vacío de amor leo haberte quedado vacío de amor y que esta persona tal vez no valorará todo lo que tú entregabas pero aún así la carta del 6 de bastos lo que te está diciendo es que aunque incluso esa persona hubiese dado un paso atrás no hubiese tomado la decisión correcta al final tú has tocado su corazón y esto es algo que tiene que continuar no que va a continuar y ambos lo intuís ambos lo intuís con la carta de la luna es es como tener esa sensación de estar muy conectados y que en algún momento las cosas se tienen que dar o tienen que pasar vamos ahora con los pensamientos de esa persona vamos a ver cómo te está percibiendo a ti cómo percibe la conexión 7 de pentáculos el 7 en pentáculos me habla de florecimiento emocional es decir alguien que que no solo es que ya siente por ti sino que estos sentimientos han ido en aumento y no importa que me digas que habéis estado separados durante mucho tiempo y lo que sea ha ido en aumento porque sigue vinculado a ti sigue conectado a ti esta persona es una carta también que tiene mucho que ver con las reconciliaciones está en su mente está en sus pensamientos es decir alguien que está pensando en que le gustaría tener una reconciliación contigo que las cosas seguramente han ido bastante si claramente wow que las cosas seguramente han ido algo lentas pero pero que las recompensas van a llegar a ti porque es alguien que está pensando en volver a tu vida mira con la carta del juicio la carta del juicio tiene que ver con las segundas oportunidades entonces y aspectado al lado de un 7 de oros vamos esta persona quiere regresar a ti sí o sí y está en la posición de su mente es decir es algo que ya tiene planeado es alguien que quiere volver además la carta del juicio me gusta especialmente porque es una carta muy espiritual por tanto es alguien que está dejando la mente a un lado incluso si has estado lidiando con una persona muy mental está dejando la mente a un lado vale está profundizando como veíamos en las cartas de la conexión energías de la conexión está profundizando en sus verdaderos sentimientos se da cuenta también de muchas cosas o incluso de errores que ha podido cometer por eso no sería de extrañar que esta persona quisiera venir con algún tipo de disculpas y a ti vale incluso también si no fue capaz de tomar decisiones en un momento dado puede ser que esta persona incluso también quiera pedirte perdón por ello 8 de bastos guau quiere comunicarse ya y además fíjate siento como un poco de prisa en esta persona el 8 bastos tiene que ver mucho con las sorpresas pudiera ser también que o bien que tiene una sensación de que se tiene que acelerar o algún tipo de proceso o que te quiere sorprender incluso puede ser que te prometiera algo que no cumplió y lo quiere cumplir si tú estás en una conexión en la que hay distancia física esa persona puede querer tener un viaje hacer un viaje hacia tu encuentro y ya el 8 de bastos es una energía de traspasar dificultades o sea para mí esta persona claramente quiere traspasar las dificultades contigo poder tener una reconciliación que este amor siga y no sigue hacia adelante y sobre todo ganas de tener algún tipo de conversación contigo importante nueve de pintáculos bien la carta del nueve de pintáculos me habla de una abundancia de sentimientos que esta persona tiene por por ti y que se intensifican además en este momento es decir se están intensificando y eso es muy positivo porque a medida que ese deseo o ese amor se intensifica fíjate que además aspectado al lado del 8 de bastos el 8 de bastos una energía también de mucha pasión de mucha pasión de mucho deseo de tener muchas ganas de verte de encontrarse contigo de estar físicamente contigo cerca de ti tiene muchas ganas pero es positivo que se intensifique porque al final todo eso ese deseo siempre lo digo muchas veces pero es que es verdad es así funciona como fuerza motora como fuerza motora para impulsar a esta persona a moverse es verdad que ese nueve de pintáculos también me dice que seguramente esa persona sabe que tiene que hacer algunos cambios sabe que tiene que hacer algunos cambios porque porque seguramente aquí hay algo que se ha frenado por él o por ella o porque es una persona que ama su libertad su independencia es una persona muy suya y le cuesta tal vez introducir a alguien en su vida o porque al final tiene que tomar una decisión quiero que lo adaptes a tu situación pero fíjate pese a todo es alguien que tiene claro que que hay que hay un cambio que tiene que venir por parte de él o de ella y vamos con todas las cartas que aparecen aquí claramente es una persona que tiene que tiene un interés fuerte por ti tiene un interés fuerte por ti puede ser también que esta persona esté ahora muy centrada en el trabajo o poniendo mucho foco también en el trabajo pero aún así no no es alguien que se está dejando llevar por la inercia de la vida con el trabajo y demás no es alguien que está dando tiempo también a sus emociones a sus sentimientos y esa parte me gusta mucho en la base fíjate cinco de pentáculos el frío en el alma esta persona siente tu ausencia siente tu ausencia siente como una especie también de vacío así que veo una persona que que te echa de menos siente frío siente 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 tu falta te extraña vamos ahora con su corazón vamos a ver qué está sintiendo carta del colgado bueno la carta del colgado me habla como de una pausa es como si esta persona por momentos se hubiera querido poner ese corazón en pausa o no sabía muy bien qué hacer y le generaba como una parálisis por miedo porque al final el colgado tiene mucho que ver también con los miedos no esos miedos que nos paralizan y nos dejan ahí pero hay una parte positiva en todo esto el colgado realmente es una carta buena es una carta positiva porque al final es una energía reflexiva precisamente se cuelga boca abajo para reflexionar para ver las cosas desde otro punto de vista también es alguien que en este tiempo ha estado poniéndose en tu lugar pensando pues pues muchas cosas reflexionando también acerca de errores que ha podido cometer también entonces bueno es alguien que le da vueltas a las situaciones le da vueltas tal vez a esa última conversación que tuvo contigo le da vueltas pues algunas algunas cosas o algunos detalles o algunos momentos que ha podido vivir contigo y eso está bien eso está bien porque al final es una persona que trata de pues de de mejorarse a sí mismo o a sí misma el colgado siempre lo que nos está pidiendo es una transformación es verdad que aquí hay un giro que tiene que tiene que darse vale y esta persona lo sabe tiene que dar un giro de 180 grados para que algo pueda evolucionar contigo caballero de pentáculos mira tiene ganas de traer algún tipo de ofrecimiento a esta persona y teniendo en cuenta que esta carta queda justo debajo de la carta del juicio es una persona que te quiere traer un una reconciliación clara lo veo muy claro la reconciliación aquí vamos a ver ahora qué va a suceder en este mes de enero y qué y qué va a estar pasando pero desde luego es alguien que tiene una intención de seguir avanzando contigo caballero de pentáculos además alguien que que todo lo que te va a decir lo va a decir desde la sinceridad y aunque se demore un poco aunque sus energías sean un poquito lentas aunque a la hora de expresarse tampoco sea una persona que bueno pues que te haga una gran declaración de amor si va a ser una persona honesta va a ser una persona muy honesta y iba a ser una persona bastante clara 6 de espadas mira es que tanto el 6 de espadas queda justo debajo de 18 de bastos de 7 espadas también es una energía de querer acelerar algo tener ya algo de prisa no y ya hay situaciones aquí que se están como desbloqueando a nivel de corazón y eso es muy positivo es el colgado nos hablaba como de un de un estancamiento por tal vez por miedos por una incapacidad tal vez de dar un giro a la situación pero con este caballero de pentáculos todo va a comenzar a moverse el 6 de espadas nos habla de un desbloqueo todo aquí todo aquello que estaba tratando de dejar de poner un freno en su corazón no de dejar congelado en su corazón se va de digamos a romper de alguna forma esa barrera o ese hielo y hay un desbloqueo aquí vas a sentir también un cambio de actitud porque está habiendo una transformación o está habiendo una serie de cambios en esta persona que piensa en ti mucho que te echa de menos también el 6 de espadas me 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 da esa información rey de espadas desea desea mucho traerte una conversación lo desea desea aclarar una situación sí pero está lo bueno que está teniendo también claridad acerca de algunas cosas y claridad en su corazón que es muy importante no saber exactamente qué es lo que sientes qué es lo que quieres en la base 8 de espadas el 8 de espadas me sigue hablando un poco de miedos esta persona tiene miedo se los esconde muy bien esconde ciertos miedos miedos a enfrentar una situación miedos a traerte esa reconciliación pero encontrarse con que tal vez tú no quieras hablar con él o con ella o tal vez hayas pasado ya página esconde ahí como ciertos miedos vale y sobre todo también porque pudiera ser que en algunos casos sí que fuese una persona un poquito orgullosa y que tocaras ahí un poquito su orgullo un poquito su ego entonces eso le da miedo no quiere no quiere sentirse así es sí que es alguien que veo que una persona bastante estratega tal vez mira a ver cuándo es el momento idóneo el momento exacto para poder tener un acercamiento contigo pues vamos a ver leo ahora qué va a estar sucediendo en este mes de enero entre los dos bueno 10 de bastos mira de entrada es una carta ya que me está hablando del final de una etapa pero voy a sacar otra carta emperador mira con estas cartas sí que siento carta de la muerte nueve de copas voy a sacar una carta más bien 7 de bastos en la base un 4 de copas mira hay un final de ciclo que es claro vale y en la carta del emperador y lo voy a clarificar ahora aquí veo una persona que no contacta contigo por orgullo o si contacta contigo es con una intención clara de superar algún tipo de obstáculo pero voy a voy a clarificar ahora esta carta vale porque aquí el emperador puede actuar de una manera en la cual quiere querer accionar o se queda sentadito sentadita en su trono y es que aparece aspectado al lado de la muerte entonces claro es verdad que tenemos aquí un 9 de copas que es importante este 9 de copas es una carta muy bonita y sigue siendo alguien que luchará por el amor pero yo quiero que me defina este mes de enero así que vamos a clarificar vamos a clarificar el 10 de bastos 10 de oros final de una etapa inicio de una nueva diferente distinta 8 de oros cambios positivos bien se acercan cambios positivos se acercan cambios positivos pero como te he dicho antes estamos en un punto de transición para mí el mes de enero inicia la primera semana del mes de enero no veo demasiados avances vale vamos a clarificar el emperador clarifícame el emperador bien caballero de bastos si va a tomar acción esta persona vale bien va a tomar acción caballero de bastos y el loco alguien que incluso aparece de una manera sorpresiva seguramente incluso cuando ya no esperas a esta persona puede ser que incluso has estado esperando algún tipo de comunicación en estas navidades en estas fechas y no ha recibido nada y cuidado aquí porque tal vez pasada la primera semana aproximadamente o sea tal vez en la segunda semana hay aquí una comunicación sorpresiva una comunicación que no esperas pero si finalmente ese emperador es alguien que está tomando una acción y eso me gusta 10 de oros se concreta algo aquí mira 10 de oros y los amantes se concreta algo y es alguien que tiene un acercamiento contigo con el fin de qué de que pueda haber un avance entre los 12 sí el loco está anunciando también claro un nuevo inicio es decir finalizamos una etapa 10 de bastos y un nuevo inicio vamos a clarificar la carta de la muerte si retorna esa persona se re enciende de nuevo este amor sota de copas es decir alguien que va a querer bien aquello un cambio grande a través va a haber un cambio grande a través de una conversación que te mira qué bonito la estrella este vínculo se repara este vínculo se sana se va a sanar este vínculo se va a sanar definitivamente por eso la muerte está apareciendo aquí como que se van a superar los obstáculos esta persona aparece se superan los obstáculos tiene una intención de querer traerte una conversación importante y la carta de la estrella te está diciendo que sí se va a restaurar este vínculo y cuidado porque la estrella es muy bonita acerca la estrella te está la estrella te está diciendo que tal vez viene un momento increíble en un momento que tal vez ni siquiera esperas porque te digo esto porque el nueve de copas tiene también mucho que ver con la manifestación de los deseos y con el que algo ocurra algo bonito ocurra además la estrella es una carta de comunicación por tanto si hay comunicación vamos a clarificar el nueve de copas clarifícame el nueve de copas rey de espadas sorpresa viene algún tipo de sorpresa sí 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 o sea esa persona tiene una intención de sorprenderte pero fíjate en la base está quedando la carta del mago esa persona que toma acción pero es que la relación puede llegar como un nuevo nivel de hecho fíjate todo aquello que estaba bloqueado con el dos de espadas que vuelve a manifestarse aquí se desbloquea el ocho de bastos de nuevo vuelve a aparecer vale y el cuatro vasos una energía súper bonita es decir de encuentro y sobre todo tiene que ver con las reconciliaciones entonces si va a haber reconciliación si la hay si la hay y fíjate que tu lectura realmente es bastante clara he necesitado clarificar las cartas porque el final de la lectura no era tan claro pero sí que durante toda la lectura nos ha ido dando las pistas no de que íbamos hacia la reconciliación incluso desde las cartas oráculo vamos a clarificar ahora hace siete bastos porque el siete bastos es verdad que nos habla como de proteger no proteger nuestra energía pero también de luchar por el amor entonces sí que veo aquí alguien que que luchará por el amor después de mucho tiempo donde se ha protegido no ha protegido su energía tal vez no quería mostrar sentimientos tenía como una especie de coraza esta persona y definitivamente va a estar dejando la coraza si lo va a estar haciendo porque porque es que hay un ciclo que tiene que terminar hay un cambio grande en en la manera en la que esta persona va a ir hacia ti o se va a proyectar hacia ti mira caballero de copas alguien que viene con alguna intención de hablar de emociones de hablar de amor seis de bastos otra vez te acuerdas que aparecía aquí el seis de bastos esa esa intención de ir hacia adelante incluso aunque esta persona no hubiese tenido las cosas claras ahora sí lo va a tener claro por eso quiere avanzar claramente y el haz de copas lo que nos está diciendo es que todo da un giro mejor entonces si hay un giro mejor si hay un cambio y sobre todo se traspasan dificultades en definitiva acuérdate más está por llegar para ti más está por llegar para ti con esta carta porque ahora vas a ver la parte más bonita de la vida y también de este vínculo y de esta conexión vamos a irnos un poquito más allá en el tiempo con le norman mira han querido caer tres cartas bueno vamos a ver aquí aparece una serpiente yo no sé si para algunos de vosotros ahí hay situaciones o personas que han estado metidas en el vínculo mira aparece la voz al lado hay situaciones difíciles que se van a ir que se disipan por completo y si han habido personas manipuladoras o haciendo daño a la conexión todo eso se va a disipar totalmente y aparece nada más y nada menos que la carta del perro que es una carta súper bonita porque realmente el corazón de esa persona te pertenece 10 de copas avance importantísimo es decir si ha habido cualquier dificultad si ha habido incluso a nivel externo factores externos situaciones todo se va a ir mira las nubes disipándose verdad yéndose marchándose y es que definitivamente lo que te están diciendo las cartas es que va a haber un gran cambio vamos ahora con los ángeles del romance y dice así pasión deja que tu corazón y tu alma canten de alegría porque se van a acercar momentos pasionales también o va a estar subiendo la temperatura Leo y en la base en la base queda la carta nuevo amor y dice alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro pues prepárate porque tal vez te va a sorprender la actitud de esa persona o el acercamiento de esa persona y sobre todo el vuelco que va a dar esta situación Leo muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida